El neumático sin aire de Michelin ya rueda por las carreteras de Europa. El Uptis ahora se está probando en Europa. Michelin promete seguridad contra pinchazos y menos cambios de neumáticos. Hasta ahora, el Uptis solo se ha conducido en carreteras de Asia y América del Norte. La operación de prueba ahora se está ampliando. Los neumáticos sin aire de Michelin se están probando ahora en Francia, por primera vez en Europa. Como parte de una asociación, tres furgonetas de French Post fueron equipadas con Uptis. Según Michelin, esto lo convierte en el único neumático sin aire del mundo que actualmente se está probando en condiciones reales. La prueba se ampliará en el transcurso de 2024. Michelin luego planea equipar 40 furgonetas la poste con Uptis. Los vehículos deberían estar entonces en la carretera en Lesquín, Valenciennes y Duey. Los servicios de entrega como clientes objetivo. Según Michelin, el Uptis es a prueba de pinchazos. La combinación rueda-neumático no requiere presión de aire. Eso significa que no hay pinchazos ni problemas de presión de los neumáticos. Eso también reduciría los cambios de neumáticos. Sin embargo, no puede hacerlo sin cambiar los neumáticos por completo. Al igual que con los neumáticos normales, el perfil del Uptis se desgasta, por lo que debe reemplazarse en algún momento. El diseño sin aire no debería tener un efecto negativo en la comodidad de conducción y el manejo. Michelin diseñó los Uptis para turismos y furgonetas. Todavía no se sabe cuándo se completarán las pruebas de Uptis y cuándo estará disponible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!